The Red, The Red, The Red The Red, The Red La revolución fue a corto durar Y violas del pie se echaron pa' atrás Y los que hoy proclaman la guerra Los mismos que ayer rezaban por paz No fallaré por eso The Red, The Red, The Red The Red, The Red El capitalismo Sus veces salvó Amor libre a las drogas Se destruyó Y los que hoy el planeta destruye Contentos van regando su mal No fallaré por eso No fallaré por eso No fallaré por eso No fallaré por eso El vigoroso Los Andes El caloroso El amor El caloroso El caloroso Gracias.